En los últimos dos años, Chihuahua disminuyó del 19.5 al 14.6% la dercesión escolar, lo que lo ubica entre las primeras cinco entidades a nivel nacional que combate la situación, aseguró Rodolfo Tuirán. En su visita a la ciudad de Chihuahua, el subsecretario de Educación a nivel federal afirmó que la entidad siempre es ejemplo y ofrece posibilidad de mostrar los avances que tienen en diferentes ámbitos, y aseguró que la tasa de deserción escolar bajó en los últimos dos años del 15 al 13% en nivel nacional, lo que significa un avance superior en nueve años. Cada año en México, 650.000 jóvenes dejan la escuela en todo el país, principalmente en el nivel medio superior, donde de cada 100 estudiantes, 15 no concluyen. Detalló que hay seis áreas de oportunidad en las cuales las escuelas pueden trabajar para combatir la problemática, principalmente son la comunicación con los padres de familia, la detección oportuna cuando se presenta el ausentismo y aprovechar el 100% del tiempo